Y atención a este video que le vamos a mostrar a continuación, imágenes muy muy fuertes, se habla de un uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades navales argentinas, vamos a tener todos los detalles, en la manera en que aborda a los canoeros paraguayos. En ese incidente resultó herido aquel joven que estaba realizando labores de inteligencia, que dicen para la prefectura paraguaya. Vamos de vuelta al video con el audioambiente, después les cuento más. ¡Levanten la mano! ¡Levanten la mano! ¡Apagá el motor! 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 Este es el joven de la Armada Paraguaya, estaba de civil, en la versión inicial ustedes recuerdan que supuestamente el disparo provino desde la costa argentina, esto fue entre Puerto Triunfo lado paraguayo y Puerto Rico lado argentino en la provincia de Misiones, pero la manera en que las autoridades navales argentinas realizan ese abordaje, una lencha rápida, fíjense la velocidad que llevaba esa embarcación, y por poco no se suben encima, atropellan directamente la embarcación donde estaban en principio padre e hijo, dos paraguayos, quienes según se puede observar en la embarcación que ellos tenían, estaban transportando combustible de origen ilegal, entonces el marino paraguayo se le aproxima a ellos porque pidieron auxilio porque comenzaba a entrar agua en la precaria canoa que tenían, entonces las autoridades argentinas, creo que ya fue eso en aguas jurisdiccionales argentinas, ese incidente, pero amerita tanta, esa violencia para mi desmedida, así como señalando a Rosócalo. Vamos por parte no, ese militar estaba en la lancha de esas personas asistiendo a los... Perdón, estaba en una segunda lancha que era su lancha, ahí hay tres lanchas en total, la embarcación argentina, la lanchita de los paseros por decirte, y la lancha del personal de la armada, una lancha que tampoco tenía identificación de la armada. Claro, pero él estaba asistiendo a los combativos. Claro, ya le estaba remolcando prácticamente. Ah, le estaba remolcando. Sí. Y es básicamente un disparo a un camarada, o sea, camarada. Sí, sí, ah, ahí está el otro episodio, se han percatado que uno de los marinos argentinos realiza un disparo con su escopeta a muy corta distancia, y ahí le hieren la mano al personal militar para el huáquer. Sí, le comienza a sangrarle la mano. Claro. Primero comienza a pegarle con la tonfa, en la misma mano que estaba sobre la palanca esta del fuera de borda. Ahí comienza a pegarle. Uno, dos, tres, cuatro. Menos mal que le levantó la mano, si no le partía la mano. Y a levantar la mano, ahí mira, este. Sí. Se ve incluso el destello del disparo, ahí está. Y ahí después comienza a... Los tres fueron detenidos en principio. Las embarcaciones también requisadas fueron llevadas al lado argentino. Ayer se le liberó a los dos civiles y el suboficial de Marina, de la Prefectura General de Itapúa, permanecía todavía hospitalizado. Se dio la intervención del cónsul paraguayo en Posadas, Rolando Goiburu. Yo no sé si Rolando Goiburu ya dio este video, porque hasta ayer él decía que fue un incidente menor. Para mí era un hecho grave. Gravísimo. La forma en que se produce ese abordaje sometiendo a los civiles allí. Porque qué necesidad había de actuar de esa manera si ya le tenían en la mira, ya le tenían sometido. Además, ¿hubo una amenaza latente del uso de armas de fuego desde nuestro compatriota? Y no, para nada. El de la Marina estaba desarmado y estaba asistiendo. Sí, totalmente. Bueno, vos podés entrar a cuestionar qué hacía transportando combustible, pero fíjate en un detalle. Cuando choca contra la embarcación... Ya por poco inunda toda la... Además, los bidones se mueven como si fuera que no están cargados. Estaban vacíos. Ah, puede ser también que estaba pasando para buscar, no sé, no sabemos. Pero repito, es un uso exagerado de la fuerza. ¡Levanta la mano! ¡Levanta la mano! ¡Levanta la mano! ¡Levanta la mano!